¡Acárrense! Este domingo 5 de noviembre ¡Cerraremos a lo grande! La Feria de Todos Santos y el Alpeñique Cortazar 2017 Las instalaciones de la feria serán impactadas por los poderosos acordes del rey del corrido ¡El árbol gris! No eres apenas una niña y mira como te han tratado ¡Llega más fuerte que nunca! ¡Aquí no hay niveles para trabajar! ¡Señor, yo soy la más! ¡Gerardo Ortiz! ¡Y llegas y me elevas al cielo! ¡Gerardo Ortiz en un concierto de lujo! Yo por ti dejo lo que tú me pidas, yo te doy mi vida entera, te la doy ¿Quién se anima? Dijo mi compadre, cuando me enfiesto no hay como parar ¡Gerardo Ortiz! Y me besa aquí y me tienta hasta, me besa por todos lados, huy, 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 allí Buena me la paso, alerta Al pendiente de un secuestro bajo robo, siempre cuido la frontera Posto de la entrada, 100 pesitos Con tu boleto de entrada, disfruta de todos los juegos mecánicos Esfera de la muerte y funciones de circo completamente gratis Ven, vive como nunca la feria de todos santos y el alfeñique Cortazar 2017 ¡No te lo pierdas! Paral06 Paral 10 safety Addicto Accompan Agour Gracias. 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 Inocentes lo he matado, estoy consciente del precio que pagaremos En la cárcel o el panteón allá nos vemos, pues seguro que el cielo no me ha ganado Pero juro que Inocentes lo he matado Y aquí seguimos viejo, su copa Pancho de este, oiga Esta vida me tocó y no me arrepiento, soy tranquilo pero también soy violento Las mujeres para mí son mi delirio, si prometo siempre cumplo lo que digo En la escuela de la vida me he formado, lo que tengo yo a pulso me lo he ganado Reconozco el apoyo de mi familia y disfruto del momento de acondir Estoy consciente que no voy a ser eterno, pero voy a palabrarme en el infierno Pues seguro que el cielo no me ha ganado, pero juro que Inocentes lo he matado Estoy consciente del precio que pagaremos, en la cárcel o el panteón allá nos vemos Pues seguro que el cielo no me ha ganado, pero juro que Inocentes lo he matado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!